Otra vez vuelven a saltar chispas entre doña Leticia y la infanta Elena. La relación entre ambas mujeres es inexistente. Sin embargo, eso no impide que la reina y su cuñada crucen reproches cuando la ocasión lo requiere. En esta ocasión, Leticia y Elena se han enfrentado por culpa de Froilán y Victoria Federica. Don Felipe está de parte de su mujer y cree que su hermana no está actuando de manera correcta. ¿Qué ha pasado? Te lo contamos todo a continuación. Leticia versus Elena, y viceversa. La infanta Elena es quien más sufre por las desavenencias familiares. No es que todo fuera de color rosa antes de la llegada de Leticia pero mantenían una relación más fluida. Sin embargo, una vez la periodista pisó zarzuela todo cambió. Desde el principio, doña Leticia mostró su incomodidad frente a su familia política. Hay que aclarar que la misma era recíproca. Pero no solo con los familiares de su novio tuvo problemas la periodista también con los amigos. Cuentan y no acaban sobre las malas caras que Leticia ponía cuando salían con la pandilla del príncipe. Los grandes damnificados de esta historia son los Gómez Acebo. Don Felipe mantenía mucha relación con los hijos de la infanta Pilar. Sin embargo, Leticia cortó por lo sano. A tanto llega lo suyo con los primos de su marido que ni tan siquiera asiste a los eventos familiares como bodas, bautizos o comuniones. Es don Felipe quien acude y lo hace en solitario. No es extraño que cada dos por tres salten noticias acerca de crisis en el matrimonio de los reyes. Doña Leticia es muy intensa. La última bronca entre la reina y la infanta. El último enfrentamiento entre doña Leticia y la infanta Elena está relacionado con los titulares que generan Froilán y Victoria Federica. La hija mayor de don Juan Carlos y doña Sofía ha llegado a manifestar que sus hijos están despendolados y que no puede con ellos. Esto ha suscitado un acercamiento con Jaime de Marichalar. Aunque no mantenían relación alguna, parece que ha existido un acercamiento entre la expareja motivado por sus hijos. Don Jaime le ha manifestado a doña Elena que puede contar con él para guiar a Pipe y Victoria. Que Froilán aparezca en redes sociales en una fotografía junto a su novia no es plato de gusto en zarzuela. Es de sobra conocida la animadversión que la reina siente hacia las plataformas que existen en internet para socializar. Esto ha motivado algún que otro enfrentamiento con su sobrina, Carla Vigo. Tampoco gusta a los reyes que Victoria Federica sea protagonista de la prensa del corazón por sus aventuras y desventuras. Una vez más, don Felipe y doña Leticia han exigido a la infanta Elena que controle a sus hijos para que sigan el camino de la discreción. La traición de Elena. Este año se ha conocido que la tradicional cena de nochebuena que siempre organizaban don Juan Carlos y doña Sofía en zarzuela se ha llevado a cabo en casa de los reyes. Cambio de escenario y de anfitriones. Y es aquí donde llega la traición de la infanta Elena, que ha aceptado la invitación de don Felipe y doña Leticia y se ha sentado a su mesa. Sin duda, algo que ha dolido, y mucho, a la infanta Cristina. Siempre han estado muy unidas. De hecho, Elena ha sido uno de los grandes pilares de su hermana desde que estallara el caso Noos. La infanta Elena desoyó los consejos de su hermano sobre tomar medidas para que no fuera captada cuando visitara a Cristina. Esto enfrió más, si cabe, la casi inexistente relación entre hermanos. Sin embargo, en esta ocasión, Elena ha cambiado de tercio y no se ha acercado a Vitoria para estar con Cristina, algo que sí hizo en años anteriores. Elena y Cristina se vengan de Leticia. Aunque han vivido la nochebuena separadas, la infanta Cristina y la infanta Elena han terminado juntas el 2019. Las hermanas de don Felipe han comenzado la nueva década en Vitoria, en compañía de la familia de Urdangarín, que regresó a la cárcel de Brieva, Ávila, el pasado 28 de diciembre. Allí han podido pasar desapercibidos, mucho más que en otros lugares donde la expectación es mucho mayor. Tal y como publica Gasteiz hoy, Elena y Cristina han sido vistas junto a algunos de sus hijos dando un paseo por el centro de la capital Alavesa durante el último día del año. Más concretamente, algunos viandantes han visto a los monarcas andar por la calle Florida y la calle Postas entrando a una tienda de deportes. Sea como fuere, y después de que en nochebuena la infanta Elena traicionase a su hermana pasando las fechas señaladas junto a Felipe y Leticia, ambas han limado asperezas pasando juntas uno de los días más especiales del año. Sin duda, algo que no ha sentado nada bien a la reina. Un auténtico dardo envenenado. El perdón de Cristina. En los dos últimos años, la infanta Elena se hospedó en una vivienda de Armentia junto a sus hijos. Su presencia durante los últimos días del año ya es habitual en Vitoria Gasteiz desde hace algunos años. Este año, la madre de Froilán y Victoria Federica ha querido arropar a su hermana después de que haya tenido que vivir como su marido vuelve a prisión tras pasar unos días juntos. Además, sus hijos también han compartido la noche vieja y el año nuevo con sus primos, los Urdangarin, a los que no ven con mucha frecuencia. Cristina no ha vuelto a celebrar las Navidades en Zarzuela desde que su hermano fue proclamado rey, acto que coincidió con el caso Noos por el que fue juzgado Urdangarin. Sin duda, a la reina Leticia no le habrá hecho ninguna gracia ver cómo sus cuñadas han compartido tiempo y espacio en unas fechas tan señaladas. Sobre todo tras conseguir sentar a su mesa en Nochebuena a la infanta Elena. Pero, a pesar de los pesares, Elena y Cristina están muy unidas y nada nadie podrá separarlas. Todo indica que la infanta Elena cenó con los reyes la noche del 24 de diciembre porque Doña Sofía se lo pidió. La reina Leticia y la reina Sofía han logrado sellar la paz gracias al rey Felipe, sin embargo parece que éste no ha conseguido que sucediese lo mismo con sus hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina. Sus problemas con la infanta Cristina. A pesar de que ambas han aceptado a la ex periodista como una más de la familia, lo cierto es que, hoy por hoy, ninguna de las dos la soportan. La infanta Cristina parece no haber perdonado a la reina de España que la pusiese en contra de su hermano, dejándola de lado tras el embate del caso Noos. Sin duda, este hecho ha afectado mucho a la infanta, que siempre se había mostrado al lado de la pareja, incluso cuando nadie apostaba por ellos. Cristina e Iñaki se volcaron en la relación hasta tal punto que escondía al rey Felipe cuando se reunían. Tras el caso Noos todo ha dado un giro radical, llegando incluso a evitar hablar con ella tanto en público como en privado. Además, cabe recordar que los reyes de España decidieron no acudir a la comunión de su sobrina, Irene Urdangarín, al igual que se habían negado a dormir bajo el mismo techo que los padres de Urdangarín allá por 2005, en el bautizo de la niña. Sus problemas con la infanta Elena. Los problemas de la infanta Elena con Leticia se remontan desde más atrás, concretamente desde el divorcio de ésta con Jaime de Marichalar. Durante todo el proceso, la reina se ha mostrado más cercana a Marichalar que a su cuñada, algo que la madre de Froilán nunca le perdonará. Tanto es así, que la infanta la acusa a ella de haberla relegado de sus funciones como representante de la corona. Ahora, la infanta Elena y la infanta Cristina prometen destronar a la reina Leticia y es habitual verlas mirando con rencor a la mujer de su hermano. Mientras tanto, su madre, la reina Sofia continúa poniendo buena cara ante su sucesora, aunque eso sí, sin olvidar todos los desprecios que ésta le ha realizado en los diversos actos públicos a los que ha acudido. Gracias.